Y el mío veliero va encerca de un porto encantado ¿Dónde he sarmado? ¿Quién me ha besado? ¿Quién me ha besado? ¿Quién me ha besado? Una bella filena que me encanta Que me tormenta mientras ella se levanta Son vagabundo del mare, evadí en cerca d'amor. Cuando viene el imbrunir, trasco y esponjere, me meto a cantar. Si no me escucha, me pierde, y quien me pierde, se pierde. La chitarra si scorda, la voce risarga, si spezzan le corde. In un mare non mi vuole ascoltar, sarà forse geloso. Però a chi va in ceretta d'amor, lui dovrà perdonar. Son vagabundo del mare, evadí en cerca d'amor. Cuando viene el imbrunir, trasco y esponjere, me meto a cantar. Il mare non mi vuole ascoltar, sarà forse geloso. Pero a chi va in ceretta d'amor, lui dovrà perdonar. Son vagabundo del mare, evadí en cerca d'amor. Son vagabundo del mare, evadí en cerca d'amor. Son vagabundo del mare, evadí en cerca d'amor. Son vagabundo del mare, evadí en cerca. Son vagabundo del mare, evadí en cerca. Son vagabundo del mare, evadí en cerca. Inceagens, Boss, a grands, tem checkout.